Exactamente, estamos acá con un nuevo aniversario del barrio Belgrano, coincidiendo con este 20 de junio, Día de la Bandera, esa enseña que Belgrano creó y que entregara como bandera de libertad civil a Jujuy, es homenajeada en esta popular barriada, en lo que es el barrio Belgrano. Estamos acá en las instalaciones del CPB Belgrano, donde también funciona el centro vecinal, o sea, un centro de concentración, de pertenencia, de comunidad, de vecinalismo, de participación directamente dentro de lo que es este barrio. Y lo entendemos como fundamental, porque este tipo de unión, este tipo de vínculo entre los vecinos, es lo que logra hacer avanzar a cada una de las comunidades. Trabajamos siempre en conjunto, porque nosotros, desde la gestión del Intendente Jorge, entendemos que los centros de resonancia de las necesidades de los vecinos son ni más ni menos que los centros vecinales, o las entidades como los CPB de centralizaciones municipales. Entonces, a través de ellos, pueden transmitirnos las necesidades, las mejoras, o los proyectos importantes para lo que es nuestra ciudad, y así que pueda crecer de una manera pareja, ¿no es cierto? Estamos conmemorando una fecha muy importante, que por el aniversario del fallecimiento del General Belgrano, donde tenemos la dicha que este barrio lleva el nombre del Barrio Belgrano. Bueno, como les dije, es una fecha muy importante. El General Manuel Belgrano fue el creador de nuestra bandera nacional, que lo creó el 27 de febrero de 1812. Bueno, tras una grave enfermedad, falleció el 20 de junio de 1820. Es por eso que en todo el país se festeja el Día de la Bandera, el 20 de junio, en honor a su creador, que es el General Manuel Belgrano. También estamos celebrando otro aniversario de nuestra institución, que es el CPB, que es el Centro de Participación Vecinal, que depende de la municipalidad, que viene trabajando en conjunto con todas las instituciones acá del Barrio Belgrano, San Martín, El Chingo, La Merced, Gorriti, en diferentes actividades, brindando diferentes servicios, como desmalezamiento, barrido de las calles, donde realizamos diferentes eventos, como el Día del Niño, Día de la Madre, Colonia de Vacación, Olimpiada, donde también tenemos el consultorio odontológico, donde brindan atención gratuita, donde también tenemos talleres de capacitación, donde los vecinos vienen a capacitarse para tener una sede laboral. También contamos con un CAF, que es un centro de atención familiar, donde asisten más de 150 personas, entre ellos adultos mayores y niños. Es por eso que seguimos trabajando en conjunto para mejorar la calidad de vida de los vecinos.